Con mucha alegría y regocijo, recibieron su diploma de graduación un total de 180 alumnos de la Escuela Tecnológica y de Oficios Humberto Galeano, perteneciente a la Alcaldía Municipal de Chinandega. Vemos el entusiasmo, la alegría de tanto los protagonistas como la familia, ¿verdad? Es un momento de mucha felicidad, de mucha celebración, porque realmente recibir un reconocimiento avalado por el INATEP, ¿verdad? Un certificado es importante y esto le da más auge al protagonista, porque tiene la oportunidad de prosperar. Un total de 155 mujeres y 25 varones obtuvieron su diploma de los cursos de tratamiento estético de manos y pies, decoración de queques, estética facial y corporal, decoloración y coloración de cabellos, curso de artesanía en papel y fomi, sistema operativo de ofimática, Excel financiero, curso de recorridos turísticos y administración de pequeños negocios juveniles. Claro que me va a cambiar la vida, porque así voy a hacer, voy a emprender, voy a enseñar y yo voy a poderme desarrollar en lo que he aprendido. Para mí lo importante que vi es crecer tanto académicamente, tanto personalmente, ya que aprendo nuevas cosas y crezco más como persona. Desde el año 2014, en que nacieron las escuelas tecnológicas y de oficios, gracias al buen gobierno central y municipal, se han obtenido importantes éxitos y logros para la vida de sus graduados, quienes han adquirido las destrezas y habilidades necesarias para aprender, emprender y prosperar. Este curso es el de administración de pequeños negocios, el cual nos ayuda a mantener un mejor perfil en lo que es la administración de los negocios, ya emprendimientos que se han hecho y futuros emprendimientos por venir en el futuro. Desde que está la estrategia de las escuelas de oficios del año 2014, ha sido cantidad de protagonistas egresados, y sobre todo tenemos bastantes jóvenes hoy en día, ¿verdad? Que el objetivo de nuestra escuela es que todas las personas que quieran aprender un negocio, aprender, emprender y prosperar puedan hacerlo. Desde China, Andega, Jair Carrillo, Multinoticias.